Bien, pues bueno, ya es un poquito más tarde del video en vivo que hicimos, siguen las condiciones de la feria, pues así como las ves, un poquito muy complicadas, por primera vez los juegos parados, y hoy, pues te había hecho el video del señor de los tamales, y antes de irnos, antes de retirarnos, pues bueno, vamos a comprarles algunos para podernos los llevar. Buenas noches. Buenas. ¿Tienes tamales? Sí, como de qué me gusta. ¿De qué, de qué tiene, amigo? Chile rojo con carne, salsa. Me los muestra tantito, ¿cuál es el chile rojo? Ahí le vuelvo a porcitos, ¿no? Sí, échale, 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 ahorita se siente hasta rico. Ah, ok. Sí, ¿qué cuesta cada uno? Quince pesos. Quince. ¿Me das diez? ¿Cómo de qué? Este, surtidito si quieres. Este, cinco, dije este rojo y verde. Rojo, verde, salsa verde con pollo, rajas con queso y dulces. No, dulces no, nada más este. Tres, tres y cuatro. Cuatro rojos, tres verdes y tres de rajas con queso. Y acá, ¿qué tienes el otro ahí? Es lo mismo. Ah, más tamales. Y el otro es atolito. Ah, ahorita nos llevamos también un atolito. Para llevar, amigo, en una bolsita. Y pues, con mucho gusto poderte apoyar, aunque sea con un poquito. Ya mañana comaremos tamales entre todos, pues, ya es más fácil, ¿verdad? Ojalá, pues, vengan más, más gente. Y de aquí está, se llama Tamales México. Está ubicado a la entrada para que lo ubiques de, de aquí, ¿cómo se llama? San Onofre. De Prados Verdes, perdón, a la izquierda. Es como el cinco, el local número cinco. Aquí está el señor de los tamales. ¿Cómo se llama usted, amigo? Rafael. Don Rafael. Don Rafael. Don Rafael. Y que mañana venga todos a Guayo a comprarte tamales para que recuperes hoy un poco. Este video ya no es en vivo, lo estamos grabando. Pero ya nos vamos y antes de irnos, este, consumirte un poco para que, pues, para que se vayan un poquito estos tamales. ¿La otra vía, cómo está? ¿Llena? Sí. Híjole. No esperábamos este día, sí. Sí, la verdad, está muy complicado. ¿La puedo abrir? Sí. Sí. Híjole, pues, sí, este está. Está más exacta. Sí, híjole. Este, ¿sirven para mañana? ¿Qué haces? Sí, claro. Ahorita, como van fríos. Ok. Pues, este, sí, un atolito también, deme. ¿Qué cuesta el litro? 75. Ok. Deme 50 pesos para que sean los, 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 los 200, ¿no? ¿O cómo es? Sí. Son a 15 pesos los tamales y 50 de atole ya son los 200. Así que con don, don Rafa. Don Rafa, aquí Tamales México, pues, para que vengas mañana y apoyes. Y, pues, no nomás a don Rafa, que sea solidario y que podamos estar sumando entre todos un granito de arena. No nos cuesta nada y sé que mi Zaguayo es muy solidario. Hoy me siento triste de ver, pues, mi feria así. Nunca en la historia había visto los juegos ya parados, los puestos cerrados, la lluvia, el cambio climático, que, pues, que se decía que era una fantasía. Hoy, pues, hoy, hoy ya nos alcanzó esta realidad y nos está afectando económicamente a todos. Hoy, desde la feria de Zaguayo, pues, lo hago para documentar solamente y que puedas también sumarte al apoyo de don Rafa. Generalmente no acostumbro a documentar los apoyos que doy o lo que no hago o lo que sí hago. Simplemente documentamos un poquito para que vengas y consumes, pero no, nunca, nunca documento el que doy. Nunca, nunca, nunca me gusta hacer esa parte. Pero hoy, pues, hoy se necesita. Hoy se necesita sumarse el apoyo. Hoy se necesita ser solidario aquí en Zaguayo, Michoacán. Y, pues, ya, cenamos también la Guadalupana. Ya estaré subiendo el río y, pues, sumando para mañana. Don Rafa, pues, algo es algo. Gracias. Si todos apoyáramos esto sería, pues, diferente. Muchas gracias. Espero que mañana llegue mucha gente y le consuma dos ollas más de tamales. Gracias. Y estoy seguro que mi Zaguayo no lo va a dejar abajo, don Rafa. Está bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Y hasta la próxima. Pues, bueno, amigos, vámonos. Ya nos vamos. Ya, este, pues, ya hicimos este video al final. Ya nos vamos. Saludos a todos. Y hoy, pues, bueno, un día triste. ¿Qué te puedo decir? Ya mi familia y tu servidor, pues, comeremos mañana tamales. Tampoco tengo tanta, tanta familia. Somos cuatro solamente. Y, pues, ahí, ya mañana comeremos, desayunaremos, cenaremos. Algo que alcancen los tamalitos. Y, pues, sí, mira, hoy, hoy, tristemente, ver mi Zaguayo así. Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán. Gracias por acompañarnos.